hola cómo están miren aquí estoy haciendo un poco de becker porque voy a hacer unas papas con becker con su cebolla su chilito miren ya tengo las papas listas y lo que voy a necesitar fíjense bien estoy ahorita con el becker quiero que se lo corte en pedacitos porque quiero que agarre muy bien el sabor y que esté doradito antes de poner la cebolla y el chile poblano lo pongo está baja la temperatura para que no se me queme una vez que esté bien voy a ponerle lo demás me gusta ponerle un poquito de pimienta cuando está dorando ya cuando está casi casi dorado le pongo la pimienta y le pongo el chile pimentón rojo para que le dé muy buen sabor a las papas ya después le pongo la cebolla el chile poblano la dejo un ratito para que empiece a estar transparente la cebolla y luego se le va a poner el jitomate ese lo molí con un ajito y le puse una de consomé de pollo porque ya lleva el sabor del becker nada más le puse una para que tenga otro saborcito diferente miren ve ya está empezando a empezar a brincar más ya se ve menos la grasa ya se ve más cafecita si? miren vamos a ver si así se ve mejor ok miren con esta misma grasa del becker sirve para que cocine no le pongas más lo que te salga del becker este es medio paquete de becker no me fijé cuántos tenía qué cantidad eran como 4 o 5 a tiritas nada más miren si? aquí le voy a poner ahorita una cucharadita déjenme ver aquí va vamos a hacerlo a un lado lo voy a hacer a un lado para poder poner lo demás ok aquí vamos a ver alright aquí yo le voy a poner la cebolla y el chile miren cebolla miren la cebolla y un chile poblano que lo corté en tiras gruesas no es del delgadito ni tampoco lo tosté ni nada así nomás es todo miren qué bonito está quedando ya bajó el fuego luego luego cuando ya empieza a entrar otro todo empieza a bajar ok le voy a hacer aquí en un lugarcito un hoyito y aquí yo le voy a poner una cucharadita miren de chile pimiento ahumado del español y una cucharadita de pimienta molida eso va a ser todo por ahorita ok miren porque me gusta porque miren ahorita con esta grasita que está aquí en un lado espero que me alcancen a ver si yo lo pongo aquí cuando está ya calentándose miren qué es lo que pasa miren la grasita se fijan que hace un poco de espuma si saca todo esa grasita le saca todo el sabor al pimentón y a la pimienta miren si y ahora sí ya que está eso lo mezclo todo todo se mezcla miren rápido rápido ya la cebolla ya está transparente ok miren ahora miren cómo va quedando esto que se ve huele delicioso ok que sigue le voy a decir que sigue ahora van a seguir las papas si las cortan en cuadritos y las ponen yo estoy usando una papa de la chiquita que no le quiten ni la cáscara porque está delgadita y empiezan a menearle para que agarre toda esta grasita toda la grasita miren miren ahí va disculpen la molestia pero estoy grabándolo con el teléfono yo sola lo que quería era no dejar de pasar no quería dejar que pasara esto es muy bueno muy sabroso muy rápido de hacer lo puedes usar para comida o para almuerzo como plato fuerte también con unas tostaditas unas tostaditas hechas en el en el horno sin grasa y quedan sabrosísimas las tostadas les voy a decir ahorita les voy a poner este comentario si miren ahora como las ven si ya están cambiando de color les huele bien rico ya agarraron el aroma agarraron este sabor del becker las especias ahora nos falta ponerle el jitomate recuerden que el jitomate yo lo molí miren son dos jitomates de bola o de que ustedes quieran los molí con un ajo y un cubito de noz solita ok ahí se lo pusimos ya ok ahora vamos a volver a menear esto huele tan sabroso es tan fácil de hacer y queda tan sabroso cuando ustedes ya lo van a servir a la mesa yo les recomiendo que le pongan queso fresco o queso derretido si van a usar el queso derretido cuando espese un poquito más que ya la papa esté suavecita entonces le ponen el queso aquí encima del que tú uses el queso oaxaqueño sale delicioso pero si te gusta otro tipo de queso mozarela el que a ti te guste pero que derrita aquí lo puedes agregar lo tapas lo apagas y solito se te va a derretir a la hora que tú sirves esperas unos 5 minutitos a que derrita lo sirves y queda sabrosísimo puedes comértelo con pan tostadas de maíz esas tostadas se ponen en el horno nada más 10 minutos por un lado 10 por el otro y te salen ricas tostadas sin grasa y sin tener que hacer batidillos en tu estufa ahora voy a ponerle un poquito más de agua si es muy poquito el agua que se le va a poner porque quiero que coza bien la papa casi se derrita la papa ok y lo voy a tapar y que se coza solito listo ¿sí? ¿qué más le vamos a poner? le voy a poner un poco de sal recuerden que la sal es a tu gusto ¿sí? esto es muy importante cuando tú pones recuerda que es todo tu gusto yo te doy una idea tú lo puedes hacer mira ya ahorita se ve mucho caldillo ¿por qué tiene tanto caldillo? porque tiene que cocer bien la papa yo les recomiendo que puedas cortarlo mételo a un refractario que puedas usarlo en el micro ponle 6 minutos y adelanta la cocción un poco a la mitad la otra mitad ya aquí lo pones y agarra todos los sabores mira ¿sí? ahorita lo voy a volver a tapar y en 15 minutos esto ya está como te digo si lo vas a hacer con queso derretido bueno 5 minutos antes de que esté que ya esto resecó un poquito más le vas a poner el queso lo tapas lo apagas y espera 5 minutos antes de servirlo para que se derrita bien ¿ok? bueno te dejo te espero hasta la próxima bye y no se te olvide que cuando entres a mi página lo único que te pido nada más que me pongas like algún comentario del que tú quieras hacer puedes hacerlo bueno o malo o una cosa que tú quieras que yo te adhiera dímelo bye nos vemos hasta la próxima recomiéndame con tus amistades bye 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 bye